Empezar el gameplay, empieza la partidita, soy Lulu, no lo he manejado en mi puta vida, pero había un rengarino y he dicho pues, pues Lulu, que lo hace Konte Yo supongo que la Q primero, a ver, siempre se me olvida, una vez para hacer, a ver, este transforma, vale, este, este transformar Y este es el que lo revela, y aparte además hace un escudo Vale, 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 escudito y daño, y este siempre contra el enemigo Joder, a ver si me acuerdo, bueno, la mariposa, es que es una mierda, porque sale mariposa y parece transformación, la transformación es el otro Dale, ladita, ladita, la que se pone ladita en el enemigo, o en el aliado, vale, vale Vale, con eso ya me aclaro, ladita, se pone en el, o en el enemigo, vale, vale, vale Vale, ya está bien Que se lía Buena Menuda Q Ole Hoy va, mi vida Toma, hostia Ahí estamos Una galletita Ahí está Esta es la transformación, vale Pues eso Casi, pero no Juega como mola, pero me voy a estar maná por un tubo Toma Vaya, hostias, tú Voy a acabar haciéndome lágrima o algo así Hostia Uuuh, que mala juego Y va Hasta A puntito eso No lo puse, no lo puse, no lo puse, tío Bien Hasta maná Madre mía Uuuh Me mola este monstruo Voy a jugarlo siempre Hay que pusear Bien 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 hecho Bueno, el trabajo lo he hecho bien yo, pero bueno Uuuh, yeah Quién me habla por el Mobris Uy, casi Polimorfia y movimiento Vale Lo tengo más o menos claro Sí, sí, que me dan los minions Madre mía Como estoy reventando ¿Qué pasa? No sé, es que a mojo son muy malos, ¿sabes? Y no debería ser así siempre, pero Madre mía Debe que venir Pero vamos No pues es, no pues es Verás más con los ojos cerrados Venga Venga Ahí Tú puedes Madre mía Madre mía Chaval Qué reventón No sé si es el de correr No sé si es el de ayudar El morelo este me molaría un montón Pero la verdad es que también Es que a lo mejor vale Es pasarme, ¿no? ¿O qué? Sí No, es que también tengo que hacerme Lo de los wards Ay, que cací va con nosotros Ah, reingar El enemigo, vale Con un amigo, un cacix, enemigo Esto me puedo hacer esto Tengo la ulti ya Tengo que tener un wards, ¿no? Lo que he visto Muy buena Y SQ Madre mía Qué hostia Estaba a punto de tirarme la ulti Pero no ha hecho falta En cuanto vea que sale El ojo de que reingar está cerca Me tiro la ulti No sé si es claro No, 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 no No, 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 no Quiero ver No, 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 no Venga Madre mía, chavals Venga, que stop Eh, dragón, dragón Uy, reingarino Madre mía Madre mía Qué bien estoy jugando La verdad, eh Me aplaudo Me gusta mucho Lulu, eh La voy a empezar a usar A tope Hasta en top No, estoy yendo No, estoy yendo No, no, no No, no, se han hecho drama Pena Mira, reingarino Joder, macho Me están chillando mi casa, tío Oh, me han quedado guardas Voy a guardar aquí Casi pero no Pues nada Hola, Ari ¿Qué tal? Bien Bien Ahora puede venir O no Ven Ven, ven si quieres, ven Chilo, chilo, chilo Ven Madre mía Tengo la ulti aún Y todo Madre mía Tengo la ulti aún Tiene Ari Buen teleport Buen teleport Buen teleport Uy, ¿esto tío? Ay, no le he tirado El exhaust Aquí Iba a tirar la ulti real Pero no se le tiraban nunca No le daban Ni se ponían demasiado cerca Pero bueno Si te digo Lo voy a tirar Por si acaso O sea, esto también Me molaría mucho Hacérmelo Esto no Esto Pero bueno Ya lo haré luego Encima me da Me da Me da Me da Me da Está muy guapo O sea Estoy muy fan De Lulu Ahora mismo Madre mía Vamos a ver si tienen aquí Guard Vamos a guardear Profundo Me voy a hacer Que esto Juega Sala Hostia Pues quito Más para allá Que pena No tenemos a guard Por si no se van a venir Se me ha dado la piensa Está quedando las putas llaves En el culo Tío No se ponerme esto Para hacer ramming Un poco O que O es que El cooldown reducción Tengo 30% Realmente No necesito más Hacerme una penetración Mágica Uff Esto Esto Madre mía 40% Culdown reducción Ya Ahora que más Me han hecho mejor En Morelo Es que la verdad Es que Lulú La verdad Bueno Si está guay O sea No decir que no Algo que tenga Regeración de maná Que no fuera eso Quizás No lo sé Esto no 40% Está 80% Quiero AP Quiero AP Porque En estos helos Hay que meter El carrito Aunque sea De chupo Bastante Para ti Uy Uy Ari Madre mía Lo que quito Soy casi un mao Bueno Ya me ha quitado Un montón más A ver Las cosas Cuidado Cuidado El baiteo Ojo Cuidado No No me da cuenta Coño No me da Puto cuenta Tío No parades A mí es que me gusta Jugar con vida Me gusta jugar Tanqui O sea con AP Pero tanqui No la basta Buena Lo mata Lo mata Lo mata Pero no va a fiar No es reina Vamos a quitar tanto 5-5-2 Bueno no va mal Va que buena Venga Venga que la matas Uff Esa muy buena Esa Ole La cartita Voy a hacerme Esto me da Cold Reduction Tío Es una putada Que me dé más Cold Reduction Esto para pusear O Es que me gusta La puta bala De las edades Un Relay Un Relay Un Relay Un Relay Un Relay Joder Con el puto Móvil Tío ¿Qué hace el otro? Vamos a hacer Guarda Ahí Supongo Es que yo solo Le reviento La puta cara ¿Tiene la pena Hacerme a P Solo por eso? Puma Me tiene el expedito Aquí no vale Tanto la pena Uh Yeah Me has tocado No te lo podía dejar Madre mía Qué control La Lulu Madre mía Por favor Tengo que dar un golpe A esto Coño Mételo ahí Todo en la ¿Tengo que hacer? A ver ¿Pueden guardar aquí? ¿Verdad? Me negaron ¿Me ha tirado el ulti? ¿Quién quedan wards? ¡Caca! ¡Oh, lo que quito, por favor! ¡Que me estoy flipando! ¡Oh, lo que quito! Se ha quedado nada Bueno, no Bueno, esto también No tiene vida, pero... Ay, es que está tan guapo 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 30% con la reducción ¿Por qué? No tienen 40, tío Tenía el azul antes o algo Vamos a poner guardecitos por ahí Guardecitos por ahí No, pues lo pongo ahí No lo pongo en otro sitio Vale En realidad ya está durito Va para allá Quería adelantarlo por la vez Pero no hacía falta ya Va para allá Va para allá Va para allá Va para allá Bien, está la área ahí No creo, ¿no? Venga, ahí tirando torres Yo sí Pongo gorme esta mierda además, ¿no? Tira torres Bueno, es normal aquí Y haces así para tirar toda la leada Pero no me sale bien ¿Ya tengo la ulti? Madre mía Ay, puta madre Tengo que jalarme el trinket Hostia, puedo hacerme el zonia Que tampoco está mal No, esto mejor Está más utilidad Verás más con los ojos cerrados Verás más con los ojos cerrados Bien, ahí Y que tengas flip-pushed yo Un poco Bien, ahí Tu equipo ha destruido un individuo Bien, ahí Quiero ver el daño que he hecho O sea, soy support No habrá dicho mucho Pero aún así Yo creo que he hecho bastante Por lo menos Cuando lo metía La metía bien Madre mía ¿Qué suele decir? Kha'Zix Damaje Madre mía Me he enamorado Kha'Zix Kha'Zix I Lo shot Kha'Zix Kha'Zix